En diciembre de 2018, se dio a conocer públicamente un video en el que la actriz argentina Tenma Fardín acusaba al actor Juan D'Artes de violación, hecho que habría ocurrido en el año 2009 cuando ambos realizaban una gira en Nicalagua por la serie Patito Fe. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y los medios de comunicación, generando un gran impacto social y político, e incentivando a muchas otras víctimas a denunciar hechos similares que les habían ocurrido. Debido a su doble nacionalidad, D'Artes decidió refugiarse en Brasil, ya que este país no tiene tratado de extradición con Nicaragua, que es donde se había radicado originalmente la denuncia, dejando en manos de la justicia brasileña el destino del acusado. En los últimos días, la justicia brasileña absolvió a Juan D'Artes del delito de abuso sexual con acceso carnal, debido a que nunca se pudo probar la penetración, y hasta el año 2009, la justicia de dicho país exigía que haya penetración para constituirse ese delito, lo cual deja sin efecto la denuncia de Fardín. Ahora nos interesa que nos dejes en los comentarios, ¿qué opinás vos sobre el caso Fardín D'Artes? ¿Pensás que el fallo emitido es acertado? ¿O creés que se están valiendo de un tecnicismo para que un claro crimen? ¿Qué de impugnés?